La guerrilla urbana es un tipo de guerra aparecido en la segunda mitad del siglo XX que se caracteriza por desarrollarse en un ambiente urbano como parte de una estrategia coordinada de lucha militar y revolucionaria improvisada por elementos educados en ese arte de la guerra. Consiste básicamente en evitar confrontaciones abiertas con las tropas legítimas buscando pequeños combates terroristas así como actos de sabotaje que puedan afectar la capacidad operativa de los estados. La guerrilla comunista combina todas las formas de lucha o asociación para delinquir, mezcla de violencia y procedimientos democráticos que envenena la vida de las naciones infiltrándose en colegios, universidades y empresas, mezclando acciones políticas y militares, delitos políticos y delitos comunes, el asesinato a sangre fría y el poder del voto. Cuando se hacen al poder se disfrazan de socialistas demócratas mientras exigen y demuelen las diferentes clases sociales buscando su presión de toda la propiedad privada y de los medios de producción. Ya son más de 100 años los de la revolución rusa, país con una deuda del 40% del PIB a pesar de ser el primer productor de petróleo a nivel global, lo mismo de materias primas. Es decir, que Rusia pasó en 100 años de ser una superpotencia global a ser un país al borde del hambre, con una desigualdad económica única en el mundo. Prácticamente todo el país pertenece al zar Putin y su grupo de 100 amigos. Su sonada industria militar es tan débil que el único portaaviones que tienen fusiona con diésel y parece una estufa que debe ser acompañada por una flota de barcos taller para que no se hunda o quede varado por el camino, como se vio cuando lo llevaron a Siria. Rusia está muy rezagada respecto a Occidente en la aplicación de innovaciones de alta tecnología, de vehículos o de cualquier cosa o artículo no militar, o incluso en demografía, ya que tienen menos población hoy que cuando se dio la revolución del 17, la revolución de octubre. Y las mujeres, si no les pagan, no tienen hijos. No en vano, la gente salía huyendo de Rusia arriesgando sus vidas y las de los suyos por las represalias del régimen, escampando de hambrunas como la de Stalin, que mató de hambre nada menos que 20 millones de personas. Esto se replica en cada país que cae en la trampa. Sí, vimos ayer escapar de China, de Alemania Oriental bajo las balas, luego de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad en esos paraísos es tal que en Rusia hay dos pasaportes, uno para viajar dentro del país y otro para las élites que pueden salir al exterior, que sólo obtienen los que tienen nexos con el partido, diríamos, que se lo dan a las matajarics que exportan. Práctica que en Cuba se conoce como jineteras. La fábrica de noticias rusas de la posverdad es la que mantiene en Occidente una ilusión de vida libre que no existe. En China es prohibido hasta el WhatsApp, y en todos los países comunistas existe la policía del pensamiento, así suene absurdo, la policía política. En estos paraísos es con lo que sueñan convertir los suyos propios, los millennials, educados en el marxismo cultural de la escuela de Frankfurt, otra de las formas combinadas de lucha, la de la mentira. La fábrica de mentiras, ubicada en Shavushkina, 55, es conocida a nivel mundial como el ejército cibernético de Putin, la fábrica de mentiras, la fábrica de la posverdad. Un ejército activo en las redes sociales que incendia países a punta de mentiras en sus propias lenguas, eso para las lenguas sí son muy buenos, y que ha provocado quemas de buses, centros comerciales e iglesias desde Chile hasta Portland, y contando.